Historias para compartir La historia de hoy tiene que ver con algunos aspectos de los conocidos como los amantes de Verona. Tanto el público como los críticos concuerdan en que Romeo y Julieta de Shakespeare ha sido la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Y aquí viene la pregunta, ¿existió esa pareja o la rivalidad entre los Montesco y los Capuletos representa algo muy diferente? A esta altura, dado el conocimiento que se tiene de la historia, no hace falta repasar aspectos del argumento, pero sí hacer pie en esto, ¿existieron? Tan verosímiles son los jóvenes amantes, tan fascinante resulta ser su historia, que los lectores y espectadores afirmaron que Romeo y Julieta se basó en personas y eventos reales. Un contemporáneo italiano de Shakespeare, Girolamo de la corte, estaba convencido de la verosidad del relato y en su historia sobre Verona asignó, confiada, aunque arbitrariamente, la fecha de 1303 a las trágicas muertes de los jóvenes. Shakespeare mismo, o al menos su editor, no hablaron de una pareja histórica. La edición de 1597 consideró la obra una tragedia excelente e ingeniosamente concebida. Los académicos literarios señalan que amantes como ellos pueden encontrarse en obras tan antiguas, en una de un romance griego del siglo II, pero las fuentes de Shakespeare parecen haber sido más cercanas a su tiempo. Una historia similar a la de Romeo y Julieta apareció allá por 1476 en el novelino de Masucchio, salernitano. Luigi da Porto la narró otra vez en 1526 y llamó Romeo y Julieta a sus personajes. que es lo recientemente descubierto, o sea, lo más cercano, en materia de historia de dos amantes nobles de D'Aporto, tiene los elementos de la tragedia de Shakespeare. Transcurre en Verona, las familias enemigas se llaman Montecchi y Cappelletti y culminan en un doble suicidio. Hay otro italiano, Matteo Vandello, que adaptó libremente la historia para su novel de 1554 que Pierre Basto tradujo al francés y apareció allá por 1559 en Historias Trágicas de François de Belleforte. A su vez, la versión francesa fue traducida en verso al inglés, esto en 1562, y cinco años después, otro la tradujo en prosa. Como Brook escribió que vio el mismo argumento adaptado a teatro, los eruditos creen que tal vez Shakespeare en realidad adaptó una obra olvidada, aunque su obra maestra es paralela al poema de Brook. Familias enemigas en Italia, aunque se tiene la certeza de que Romeo y Julieta son personajes de ficción de cualquier época e idioma, se especula que las familias enemigas, el trasfondo de la historia, fueron reales. Los nombres Montecchi y Capeletti nos llevan a Montesco y Capuleto, según Shakespeare, no son invención de D'Aporto, porque Dante Alighieri alude a luchas intestinas en Italia en su obra La Divina Comedia del año 1320. Hay un historiador de los Estados Unidos, Olly Moore, que propuso una solución. Contrariamente a la creencia popular, escribió en 1930 los nombres de Montecchi y Capeletti, que eran nombres de partidos políticos y no apellidos, y que estos partidos eran representantes locales de facciones rivales, etc. De todas maneras, todo esto después fue dejado de lado. Y alguien se preguntaba, ¿cómo es que estos dos partidos italianos se convirtieron en familias enemigas en Verona? De allí que no cerrara la versión. Tal vez el equívoco se originó por primeros estudiosos de la obra de Dante, quienes confundieron los nombres de las facciones con apellido. En fin, los visitantes de la hermosa Verona cuentan esta historia al norte de Italia. No necesitan interesarse en saber si Romeo y Julieta realmente existieron alguna vez. Es muy posible que se dejen llevar por esa fantasía si entran en el patio del Palazzo di Capuletti y miran hacia el balcón donde Shakespeare situó una escena de amor. En el jardín del monasterio de San Francesco pueden imaginar el lugar de la furtiva ceremonia matrimonial, a pesar de que este fue sede de monjes cartujos, en tanto que el fraile Lorenzo era franciscano. El fraile Lorenzo bien pudo tomar las hierbas para la poción de Julieta de un jardín como ese. Finalmente, los visitantes tal vez derramen una lágrima al ver la oscura cripta señalada como el lugar donde murieron Romeo y Julieta. Pero, como ustedes comprenderán, la mayoría de los estudiosos dicen que fue ficción. Y el autor realmente fue Shakespeare que era el interrogante. Historias para compartir